La nueva adquisición tiene un costo de 100 mil dólares y de esta manera cubrirá las necesidades del sindicato provincial. Y lo más importante que debo darle a conocer a la ciudadanía y a nuestros compañeros socios del sindicato, por la adquisición de este cabezal, la misma casa comercial nos otorgó un bono de mil dólares por la adquisición de este cabezal, el cual va a ser revertido para la adquisición mismo, fue revertido para lo que es matrícula y todo lo que tiene que ver conjuntamente con el carro para que salga ya en óptimas condiciones a laborar. En la actualidad el sindicato cuenta con cuatro cabezales para la distribución de combustible, lo que retrasaba los trabajos con la escuela. Esta nueva unidad ayudará en el aprendizaje de los estudiantes de la escuela de conducción. Y es un carro completamente full equipo, tiene motor Mercedes-Benz y eso es lo importante, lo que lo hace atractivo a este cabezal. Cumple las mismas funciones que los cabezales que tenemos ahorita internacionales, es lo mismo, lo único que es más barato, económico para cada una de nuestras instituciones. Galarza informó que se tiene previsto en el transcurso de la semana obtener otra unidad de autotanque, para ponerlo a laborar tanto en la escuela como en la gastolinera del sindicato. Gracias. 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 Gracias.